En nombre del Sindicato de Independientes de Trabajadores, le damos la bienvenida para saludar primeramente a los representantes de la empresa, el señor Santiago Tirado Siguín, al doctor Julio Richard Romero, representante de Cáritas, señora Ana, nuestro secretario general. Le damos la bienvenida a todos ustedes, señoras y señores. Es para nosotros un carácter honor estar presentes en esta solemne ceremonia donde estamos celebrando el día enero y traer el saludo de nuestro subgerente general y gerente de administración, el señor Julio. Un mensaje de comprensión, un mensaje de entendimiento de las partes, un mensaje de claridad, de honestidad, un mensaje de felicitación a cada uno de ustedes por esta personalidad que demuestran día a día desde la fundación de este sindicato. Un saludo especial para el secretario general, el señor Marcos, y para cada uno de ustedes un fuerte abrazo de nuestra jereiza de la administración. Muchas gracias con esto. Señores, representantes de la empresa minera de Chubayor de Perú, señor Santiago Tirado, doctor Julio Richard, señora Juanita, representante de claridad de Perú, compañeros y compañeras todos. En primer lugar, quiero agradecer la participación y la presencia en esta ceremonia de los periodistas de Chubayor de la ciudad de Ica a hacer esta cobertura. Muy agradecido por ese tiempo que nos están dedicando. Y en segundo lugar, decirles compañeros y compañeras que esta organización sindical nace para nosotros cambiar el sindicalismo tradicional que se viene dando año tras año. En entendimiento y en conversaciones con la empresa Chubayor de Perú, hemos logrado en el año y siete meses que tenemos como organización sindical resolver este empleo de reclamos sin pérdida de hombres a las trabajadas. Beneficio que redunda en la economía del trabajador y en la economía de su familia. Esa es una de las metas que nos hemos trazado y además ya estamos este año cambiando el sistema y la metodología tradicional de los fríos de reclamos. Es por esta situación, compañeros, que tenemos que cambiar ya el sindicalismo radical, tradicional de conflictos y problemas. No es que no haya problemas, van a haber problemas, van a haber situaciones, pero si nosotros ponemos de nuestra parte y de empresas también ponen de su parte, vamos a llegar a resolver muchos problemas. En beneficio de la clase trabajadora, en beneficio de Marcona y en beneficio del país. Yo quiero charlar a todos ustedes en este día muy especial por el Día del Trabajador Minero, recordando que esta fue una lucha británica que se dio en una época y donde también estuvo encabezada por la compañera de Sobos Cantoral Minero, a quien también tenemos que rendirle un homenaje porque él fue un líder que supo conducir con diálogo, con planeamiento y con preimposición a tenerle de dar solución a los problemas. Es por eso que él logra el 5 de diciembre con la ley, la acción de la ley 25.009, la ley de jubilación minera y también lo de enfermedades profesionales y el Día del Minero. Por eso que el día de hoy recordamos a este gran líder que fue nuestro compañero de la base de Marcona, Sobos Cantoral Minero. Bien, compañeros, lo único que me queda es desearles que pasen un bonito día. Nosotros hemos preparado una ceremonia, luego un almuerzo, que se divierta y algunos bienes que le vamos a ofrecer este día. Muchas gracias. A continuación tenemos entrega de plato recordatorio. En el sindicato se ha visto por conveniente también a nuestros compañeros que vamos a mencionar, otorgarles un plato recordatorio por ser afiliado a la organización sindical. Gracias. Tenemos la presencia del señor Gustavo Casas Valimia. Por favor, que se acerque a... El señor Santiago Tiró. Así también tenemos, y ojalá que a la medida que vayan presentándose los señores, al señor Ricardo Palomino Romano, para el señor Tiburcio Escriba Zamora, para el señor Ángel Tapia Contrelas, y para nuestros hermanos que dejaron de existir, Gabriel Muchaipiña García, Jorge Cano Nacimiento, Rogelio Román Santacruz, y Hernando Jiménez Pizarro. Bueno, como ya lo dijo nuestro secretario general, ya estamos para hacer el primis, y adiós. Gracias. Y quiero pedirles en esta oportunidad, como ya acaba de mencionar, nuestro secretario de Defensa, queremos que nos pongamos de pie para poder guardar un minuto de silencio por nuestro compañero que partió en el día bien muchísimas gracias a toda la colectividad de ICA un saludo muy especial y sobre todo a nuestros compañeros que se encuentran en la ciudad de ICA es compañero, pero siempre lo recordamos con mucho cariño y afecto en este día quiero enviarles un saludo muy especial y desearles lo mejor y que siempre lo recordamos en esta fecha muy especial ¿Qué se ha podido lograr a través del año que está fundado? Bueno, nosotros como lo dije en mi mensaje por el día de minero en el año 7 meses que tenemos hemos conseguido 3 pliegos de reclamos sin necesidad de irnos a una paralización donde eso redunda el beneficio de los compañeros trabajadores y sus familias y eso es importante ¿por qué? porque de esa manera vamos avanzando también y avanza el país y los compañeros trabajadores ¿no es todo lo que viene a ser la posibilidad la oportunidad que también ustedes están brindándole para aquellos compañeros que quieran integrarse a este sindicato independiente? Sí, las puertas están abiertas para todos aquellos compañeros que desean integrarse por el día la semana pasada el día lunes hemos recibido ya una resolución donde nos declaran como sindicato multivitario entonces en esta oportunidad vamos a negociar un pliego de reclamo que ya lo hemos presentado a la empresa para ir avanzando en la negociación ¿Y hasta el momento cuántos asociados hay en el sindicato? Somos 245 de un ámbito de 423 de los trabajadores en Perú Todo ello también usted ya con todo esto para dar los beneficios también a la parte de la integración de estos nuevos socios que van a integrar este sindicato ¿Qué novedades? Nos comentaba usted que también ahora hay una asociación un convenio con Caritas Sí, con Caritas de Perú tenemos un convenio a través de Fondo Empleo donde se está dictando un curso de capacitación para todos los trabajadores afiliados y también sus familiares y a las personas que quieran participar dentro de lo que es la localidad Para el otro año también estamos presentando un proyecto para ver la capacitación técnica de los trabajadores en cuanto se refiere al manejo de equipos como son los camiones las palas las perforadoras que no hay un instituto ni hay una universidad donde puedan ellos desarrollarse ese tipo de capacidades entonces a través de Fondo Empleo y con la ayuda de Caritas que nos están preparando el proyecto el otro año debemos de tener esa implementación de los equipos para que ellos puedan recibir instrucción ¿Ese es uno de los requisitos importantes que la empresa exige al trabajador? Claro, por supuesto porque es indispensable que cuando los trabajadores empiecen a laborar en la empresa con una capacitación técnica y preparación de manejo de equipos ¿Cuál es la relación con los otros sindicatos creados? Bueno, la verdad que cada sindicato de acuerdo a la constitución y a nuestras leyes es de libre disponibilidad de los empleados nosotros no tenemos por qué meternos en los problemas ni tampoco les decíamos que les estudian en nuestros problemas cada uno resuelve pero como son unos otros sindicatos mayoritarios estamos tratando de que ellos entiendan de que ellos también dejen de participar con nosotros porque los problemas son comunes y los hemos invitado para que también vengan y participen con nosotros en esta reunión de policía Una pregunta por parte de nuestro colega de Engañosa que también se encuentra con nosotros Edi, buenas tardes Buenas tardes señor Matos una de las preocupaciones de los trabajadores era que pudieran otorgarles viviendas dignas tenemos conocimiento que la empresa creo que está contratando profesionales para construir nuevas casas ¿qué hay de cierto respecto? Sí, estamos en eso y al menos respecto a nuestros afiliados estamos ya hemos cubierto sus necesidades de vivienda y la empresa en estos momentos va a hacer una construcción de viviendas en la zona de empleados para que los nuevos empleados que vengan tengan casas y puedan hacer eso de ahí Lo mencionaba también de que posiblemente ya el mismo sindicato el próximo año podrá contar con su parque recreativo Sí, en este empleo regalamos los presupuestos y necesitamos que de todas maneras la empresa nos haga un campo recreativo para que nuestros afiliados puedan disfrutar en los momentos deportivos y lo mismo ¿un mensaje especial a la parte final de esta entrevista? Bueno, un mensaje a todos nuestros compañeros que se encuentran en Nica nosotros somos una familia que siempre lo recordamos y hemos invitado a algunos de ellos y ojalá que lleguen el acceso de este día para poder agradecer y también darles al plato recreativo y lo principal es disfrutar este día muy familiar con todos los que tenemos Sí, es un día especial para todos los hombres y ojalá que todo vaya bien y se divierta Sobre todo con el sol lo que viene presentado Agradecerles a ustedes por su presencia en Marcon y siempre tienen parte de saber en estos momentos Muchas gracias a Walter Matos Walter Matos estuvo vivo en directo Muchos saludos para la televisión para la radio de San Juan de San Juan estamos aquí en el Tantra Cíntica de Independiente de la Auxia de Chomayorro Perú celebrando el día de la realidad ¿Cómo va respecto por parte de la empresa los acuerdos y las que se le denos muy bien y estamos en las soluciones que verdaderamente benefician a la gente Cuanto a los otros gremios según mencionaba se han sido totalmente muy independientes los que quieren mantenerse en un gran marco ¿Te lo reclamo a los sindicatos cada uno nos hace reclamos a los nosotros nosotros atendemos a todos reclamos como todos sino que las cosas representarias las cosas sobrias las cosas extraordinarias también lo que exige la ley con toda juventud y con toda cantidad del parque de San Juan ¿Cuánto al porcentaje de lo que viene a ser por parte de la edad de este año o con qué el porcentaje va a cerrar desde las minerías de la República ¿Y eso todavía se está cerrando lo que está haciendo como si le decían los de la un amigo de la empresa para sus utilidades ¿Ah, sí? ¿Por qué lo necesitará? ¿Por qué lo necesitará? ¿Por qué señor Tiroba? Muchísimas gracias Gracias a usted por la entrevista Saludos a todos Ok, muchas gracias Es importante lo que le voy a dar a conocer también lo que es este importante convenio que tiene el porcentaje independiente de la 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 Bienvenida estamos en vivo y en directo para Radio Sistemas en Ica Buenas tardes Buenas tardes Un saludo para todos y bien informarles un poco sobre los avances del proyecto de desarrollo de capacidades empresariales y comerciales de pequeños negocios aquí en Marcones hemos iniciado en el mes de junio y ya hemos capacitado a más de 120 personas de las cuales ya estamos elaborando 60 planes de negocio ya tenemos nuevos negocios emprendidos a raíz del proyecto y bueno esto va a continuar hasta el mes de junio ahora lo que estamos alocados es justamente hacer las convocatorias a las personas que ya tienen negocio o sea los que ya han empezado los que de repente tienen todavía algunas dificultades en el manejo de gestión de documentación de gestión el mejor manejo de los propios negocios que han emprendido muchos empíricamente pero que justamente el proyecto lo que hace es mejorar a través de la asistencia técnica que le damos ¿qué negocio se viene presentando en este momento aquí en Marcones? bueno lo que más ha dado resultado aquí son el tema de comercio y de servicios el tema que yo le digo ya más de factura que ya está en un paro pero aquí lo que más ha prevalecido es el tema de comercio y servicios ¿la participación es para los familiares de los trabajadores? ¿o también puede ser independiente? son para los trabajadores y familiares y familiares ¿otro proyecto que se viene para el próximo mayo es para ser día? bueno estamos haciendo justamente el diagnóstico y de ahí saldrán otras alternativas de proyectos que se puede como le indicaba durar hasta mayo hay desarrollo de capacidades vamos a seguir trabajando en el tema de desarrollo de capacidades de personas tanto a nivel de empleados trabajadores técnicos dentro de lo que es la empresa y también ver otro tipo de negocios grandes empresas que están viniendo hacia Marcon un llamado para los pobladores de acá de Marcon que puedan participar de estos eventos si como siempre la invitación está hecha estamos llevando por diversos medios a la población música y gracias a Dios estamos de nuevo muchísimas gracias ahí estuvo la entrevista la representante de Caritas tiene el convenio con el sindicato independiente de trabajadores empleados la esposa de nuestro compañero Tiburcio que se encuentra en la ciudad de Ica por motivo de salud le voy a pedir por favor a la señora que desea nuestra organización sindical ha tenido bien hacerle llegar este plato recordatorio por su tiempo de servicio que lo ha afectado nuestra organización de la empresa y también es parte de nuestra organización sindical para crear la empresa gracias 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 si te lleves tu pelo yo te pongo 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 y cada vez te marcharé todo el tiempo que brote de tu tristeza y que todo se entere de tu querer si tú no eres tu pelo yo te pongo yo te pongo es que viene la historia de nuestro amor con toda la caída de sentimiento la escribidión sangre con quita sangre del corazón 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 con quita sangre el corazón con quita sangre ¡Gracias! 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 En mi alegría y mi tristeza Reinarás en el alma, en el alma mía Al partir me dejás tu satanía Y en la plaza que sin ti quedó muy triste Nadie ocupa el lugar que tú tenías Porque siempre mi amor, cuando te diste Nadie ocupa el lugar que tú tenías Porque siempre mi amor, cuando te diste Quieres de tanto ir y que te perdoniza Nadie ocupa el lugar que yo volveré Yo mismo cuando andamos Porque siempre me dejé Nadie ocupa el lugar que tú tenías Nadie ocupa el lugar que tú tenías Porque siempre mi amor, cuando te diste Nadie ocupa el lugar que tú tenías Y en la plaza que tú tenías Nadie ocupa el lugar que tú tenías Nadie ocupa el lugar que tú tenías Director de tu amor, yo renuncio de ti Sé que tú tenías killer de mi miedo Nadie ocupa el lugar que tú tenías Y la plaza que tú tenías Con los gritos ¡Dios, amor! Nadie ocupa el lugar que tú tenías Acord cannonía Y la plaza que tú tenías Es un cariño compartido Es un cariño compartido Es un cariño compartido La razón 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 A no poder, porque hay que querer, no hay que querer De tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor Y obligaste de este amor, con tu vida, de tu amor Que fui mi hijo vivo, mi amor, con mi corazón, sin ti Es el que te he visto como vos, que te he visto como vos A no poder, porque hay que querer, no hay que querer, no hay que querer De tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor Y obligaste de este amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor Y obligaste de este amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor Y obligaste de este amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor Y obligaste de este amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor ¡Vamos! ¡Vamos, ¡bien! ¡Vamos, ¡bien! ¡Venas! Unida igual, igual en la распonación Al corazón sacrificado Esa gran ingenio pasión Y que te desamor No te hagas con tu cariño, no te hagas con tu amor No te hagas con tu amor